El condado de Riverside avanza con una iniciativa que ayudaría a resolver las necesidades de infraestructura en el este del Valle de Coachella. Se llama SBO, ECB, Prospera e implica la creación de un mecanismo para financiar proyectos con fondos provenientes de los impuestos futuros de propiedad. La iniciativa ahora solo necesita la aprobación del Estado. Y nuestro compañero Marco Revuelta nos tiene las reacciones de los residentes que acudieron a la Junta esa tarde. Los miembros de la comunidad aún siguen con muchas preguntas sobre esa nueva iniciativa que promete mejoras aquí en el este del Valle de Coachella. Las autoridades dicen que será una herramienta poderosa para hacerle frente a los problemas de infraestructura sin tener que aumentar los impuestos de propiedad. Los esfuerzos para cristalizar una iniciativa que ayudaría a arreglar los numerosos problemas que enfrenta el este del Valle de Coachella hoy están mucho más cerca que ayer. Necesitamos mucha ayuda especialmente en Oasis que está más olvidado que en otros lugares. Hoy las autoridades del condado de Riverside aprobaron la creación de un distrito especial para financiar mejoramientos de infraestructura. Se llama SBO, ECB, Prospera y los residentes dicen que es algo que se hubiese realizado desde hace tiempo. Enseguida de mi casa está la Saúl Martínez, la cual hay mucha necesidad de que haya dos altos. Los residentes como Guadalupe Torres, al igual que Juana Ceseña, dicen que el S del Valle de Coachella carece de comodidades como aceras, alumbrado público, agua potable y redes de alcantarillado. Hemos trabajado en los campos, en la UBA, hay gente muy humilde que no sabemos inglés, nosotros no sabemos ni leer ni español, lo cual hay mucha necesidad también, la verdad. El condado de Riverside lleva meses buscando la opinión pública sobre la creación de ese esfuerzo. Se estima que más de 26 mil personas se beneficiarán. Esto no significa que va a haber un impuesto de propiedad adicional. La portavoz del condado, Yaosca Machado, dice que las necesidades de la comunidad se resaltaron con las tormentas recientes. Calles cerradas, fuertes inundaciones y agua contaminada estancada en unos parques de casas móviles. Los impuestos de propiedad que ya se pagan tienden a subir anualmente o cada cierto tiempo y de ese aumento en ese impuesto que ya pagamos, de ahí se va a sacar un 20% de esa ganancia para crear toda esta infraestructura en esta zona. Después que el Estado de California apruebe el distrito de financiación, regresará a la Junta de Supervisores para su aprobación final para finales del año y el proyecto entrará en vigencia para el próximo año fiscal. Nos da mucho gusto saber que esta no es la solución, pero sí es una de tantas soluciones que va a crear una mejor calidad de vida en estas comunidades del este del Valle de Cochela. Guadalupe dice que pone su confianza en la palabra de las autoridades que ayudarán a modernizar su comunidad. Como los bomberos, está muy lejos, todo tiene que ser de aquí de Meca y a veces es imprescindible que estén los bomberos pronto y está lejísimos. En Meca, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias Marco y precisamente la Junta de Supervisores del Condado de Riverside.